Acabó esto y miren lo que pasó. Con gran expectación, se llevó a cabo el primer concierto de la Academia a 20 años y no podían faltar los comentarios fuertes y estrictos de Lola Cortés, quien así le contestó a Toñita, la cual en días pasados le dijo que no minimizara a los famosos que cantan en los teatros del pueblo. Están completamente nerviosos, aterrados, el director ni siquiera conocía las canciones. A mí lo que me preocupa es que sigamos cometiendo los mismos errores de cuando yo me fui. No puede ser que volvamos al sentimentalismo y a las estupideces. ¿Tienes alguna opinión en relación a lo que dijo Toñita, que no minimices a quienes han cantado en las ferias del pueblo? Yo canté en las ferias del pueblo. ¿Dónde crees que empecé? ¿Cuántos años crees que llevo en esto? Por favor, primero le pido a Toña que se eduque, que se cultive y que vea de dónde vengo. ¿Quiénes son mis padres? ¿Quién fue mi tío abuelo? ¿Dónde tuve que cantar y dónde he tenido que actuar después de ser bella y bestia? Señores, esta carrera un día estás arriba y al otro día ya no. No vengo aquí a hablar porque no sé. Ni voy a minimizar, por favor. No sean estúpidos. Esa es la palabra. Estupidez. Ana Bárbara se estrenó como juez. He visto que hay muchísima exigencia que muchas veces a muchos cantantes o futuros artistas les puede dar para arriba, pero a otros puede ser que para abajo. Entonces, es importante para mí que si hay alguien con una sensibilidad especial y que se me vaya a ir para abajo, sacarlo si es posible de la manera más amorosa y sin que me digan una grosería los tres compañeros. Respecto a si ha tenido acercamientos a la academia, se pudo reencontrar con su hermana Esmeralda, quien se encontraba entre los exacadémicos invitados. Sí, ya la vi, hermosa. Nos pusimos a llorar las dos. Es una niña muy disciplinada, la quiero mucho y creo que ha demostrado ser una exacadémica que es un ejemplo a seguir.